Bueno amigos, seguimos con más farándulas. ¿Sí se acuerdan del nieto de Cantinflas? Que hubo un rato, creo que fue el año pasado, o creo que fue empezando este año, que sacaron una nota de que él andaba en la calle así como vagabundo porque tenía problemas con el alcohol y también las drogas. Bueno, ahorita sacaron ahorita de que Julio César Chávez, que es una de las personas que lo ha estado ayudando y motivado también para salir adelante a quienes ellos visitaban mientras él les daba una, mientras él estaba dando clases de boxeos para el fin de recaudar también fondos, que él ayuda a todos esos en controlar a las adicciones y también contó de que él está recuperado, de que el nieto de Cantinflas está recuperado, de que ahorita parece que está tomando clases o está en la preparatoria abierta y también ya ha dejado las drogas. Y qué bueno, qué bueno por él, que realmente se llama Gabriel Moreno Bernat, es el hijo de Mario Moreno Ivanova, que es el también que ya falleció también el año pasado. Pero sí, qué bueno, qué bueno que se está recuperando este niño porque realmente vale la pena, ya que son nietos de personas bien reconocidas allá en México, que es como Cantinflas y qué bueno, qué bueno por ellos también y felicidades también a los César Chávez que está también ayudando también a todos esos niños y también ayudando a todo eso que realmente en México hay muchísimo, muchísimo vagabundo, muchísimas adicciones a drogas también, pero qué bueno, qué bueno. Un saludo para todos ellos y suscríbete para más videos para más notas aquí en Farandola on YouTube. Como siempre aquí, Víctor Caraveo. See you soon guys.